Hansel y Gretel se fueron al bosque a buscar frutas para comer Para no perderse en el bosque tan grande Hansel lanzaba migajas de pan No se dieron cuenta que los pájaros del bosque se comían las migajas de pan Así que el camino estaba perdido, no podían regresar Hansel y Gretel pasaron la noche en el bosque Esperando amaneciera para conseguir su casa y volver con mamá y papá El sol salió temprano y los niños asustados buscaban el camino de regreso Pero lo que hallaron fue un objeto inesperado, una casa hecha de dulces y pasteles Hansel y Gretel comenzaron a comer desesperados La ventana estaba rica, las paredes deliciosas y el techo sabía chocolate De repente de la nada salió la dueña de la casa, una bruja fea y malvada Secuestró a los dos niños y los metió en la casa y les dijo con voz amargada Me comeré al niño cuando esté más gordito y quedarás encerrado en esta jaula Y tú Gretel serás mi criada, te encargarás de limpiar toda la casa Hansel y Gretel encerrados en la casa de la bruja Extrañaban a sus padres y esperaban el momento para poder escapar Y todas las mañanas la bruja se acercaba a la jaula donde estaba Hansel encerrado Enséñame tu dedo para ver si estás gordito Te estoy dando comida para que crezca tu cuerpito Hansel era un niño muy inteligente No mostraba el dedo sino un hueso que tomó del suelo La bruja decía tienes que engordar así no te puedo comer Pasó algún tiempo y la bruja se cansó de esperar que el niño engordara Gretel busca la leña y prende el horno esta noche voy a cocinar Gretel se dio cuenta de los planes de la bruja preparó todas sus cosas para escapar Cuando la bruja se acercó al horno con la niña la lanzó al fuego ¡Me voy a quemar! ¡No! Gretel liberó a su hermano de la jaula se abrazaron los niños de felicidad Recogieron muchas joyas, oro y muchas perlas y llevaron a su casa la prosperidad Hansel y Gretel volvieron con mamá y papá Les contaron de la bruja y de la casa hecha de dulces Y fueron felices por la eternidad Suscríbete y dale like Suscríbete y dale like